Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigos Este es un Fubi Boom que los voy a poner a bailar Pero si este funciona Porque este me dejó mal en un vídeo, no sé si lo llegué a subir Pero no funcionaba y lo dejé apagado durante dos o tres meses Así que, ahora es verdad A ver si puedo, a ver si se ¿Veis? Va mal, pero yo creo que es por las pilas, ¿no? ¿Veis? Pero a veces como que este es de ese ¿Qué le pasa?